La opción contenido, el link contenido y sus comodines. Como nosotros podemos ver, cuando ingresamos a la página tiene un home donde hay mucho texto, mucho contenido. Cuando creamos una nueva página, nos vamos a dar cuenta que eso está vacío. Está vacío el home, el contacte, no hay muchas cosas más. Para que esto no esté vacío, se hace lo siguiente. Estamos en la página principal, vamos a la página 5 que hace un rato hemos creado. Bien, vamos a contenido y vemos que está vacío. La diferencia hace un rato. Ahora vamos acá y nos damos cuenta que está vacío. Entonces, lo que vamos a hacer es agregar un nuevo contenido que se llame home. Y ahí ponemos, bienvenidos a nuestra website. Le ponemos, fue encabezado. Esta es la web de bienvenida. Bienvenida. Y lo apregamos. Regresar y vemos que ha aparecido. Ahora vamos acá y vemos que ha aparecido. Bienvenido a nuestra website. Está en blanco, debe ser por el tipo de estilo que es el 2. Y nosotros podemos modificarlo. Lo cambiamos, esto lo ha encabezado. Y vamos por encabezado 1, a ver. Lo modificamos. Y ya vemos que ha disminuido. Según el tipo de página que se tenga, esta parte de acá puede cambiar. Ya que cada, cada thing tiene su propio diseño. Una vez que está hecho eso, incluso podemos agrandarle la fuente. Aquí vemos que sea más grandecito. Un 22. Para que esté más presentable. Vemos que esto se ha subido. Entonces le damos un par de enters. Para que no esté así. Un enter. Y verificamos. Ahí está. Más grandecito, etc. Pero como ya tenía el título home. Simplemente de repente agarramos y ya no le ponemos esto. Con eso va a quedar la presentación. Ahora, contáctenos. En el menú superior. Agregamos el link contáctenos. O contact. Cuando es uno nuevo. Le decimos que es un contáctenos y lo agarramos. Ya tenemos eso. Le damos clic y vemos que apareció el formulario de contacto. Luego de eso. Dentro de contenido. Agregamos un comodín que se va a llamar contáctenos. Aquí va la información. La información de contacto. Correo. Arroba correo. Punto com. Teléfono. Y agregar. Regresamos. Y vemos que está acá el contacto. Y vemos que aparece. Aquí va la información de contacto. Correo. Arroba correo. El teléfono. Y ahí se puede agregar más información. Dependiendo de qué tipo de contacto quiera colocarse. Otro comodín. El comodín pie. Algunos teins. Tienen contenido en el pie. Teléfonos. Información de correos. Etcétera. Otros no. Van a aparecer por defecto. Si es que tienen contenido. Entonces aquí le agregamos. Teléfono. Se agrega tu teléfono. Y este contenido va a ir al pie. En los teins que tengan pies. Luego hay teins. Unos cuantos. Unos pares que tienen contenido en el lado derecho. Ahí puedes poner tus redes sociales. Puedes poner alguna foto. Alguna publicidad. Entonces para ahí. Agregar contenido. Y se pone costado. ¿Dónde podemos apreciar eso? Vamos a verlo un momento. Y ponemos contactenos. Listo. Vamos a verificar. Esta es la página 005. Vamos a cambiar el time al 3. A ver, vamos a ver cuál es el time 3. Y verificamos. ¿Ven? ¿Cómo ven? Puse contenido en el lado derecho. Y acá apareció. Puse teléfono en el pie. Y acá apareció. Entonces con esos comodines. Uno puede rellenar información. Para que pueda aparecer dentro de la página. Para agregar. Un tipo quienes somos. O información general. Vamos a contenido. Ponemos una información. Digamos. Nuestro staff. O más fácil. Descripción. 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 De lo que queremos que. Que vean. Guardamos. Ya está la descripción. Bien. Vamos a menú. Menú superior. Haríamos uno más. Queremos. Descripción. Seleccionamos. Que sea contenido. Y apareció descripción. Lo agregamos. Descripción. Eso queremos que esté antes de contacto. Agregamos uno más. Que se va a llamar home. Agregamos. Le decimos que es contenido. Y seleccionamos. Lo que hace un rato creamos. Home. No va a llevar directamente al home. Y tiene que ser primero. Luego agregamos uno más. Que se llame comentarios. Para que aparezca todos los comentarios de las personas. Que van a publicar. Entonces vamos acá. Y que sea comentarios. Comentarios. Creo que quiero que esté antes de contactarnos. Pero después de descripción. Bien. Actualizamos. Y vemos. Que apareció el home. Descripción. Comentarios. Y contactarnos. De esta forma podemos administrar. Nuestros themes. Nuestro menu. Y nuestro contenido.